Bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera con el Real Madrid Chicos, bienvenidos al segundo episodio de esta serie Muchas gracias por el apoyo en ese primer vídeo Estabais todos con muchas ganas, yo también De por fin, volver al Modo Carrera Volver en este caso a un FIFA 22 ya Y con el Madrid, y con el Madrid Es que todo el mundo quería ir al Modo Carrera con el Madrid Y ya estamos con el Modo Carrera con el Madrid Chicos, episodio de presentación el primero en este ya Vamos uno En este ya vamos a lo que vamos, vamos a lo interesante Y chicos, lo primero, cositas, comentar El tema de jugadores, me habéis dicho que lo mande principalmente a Francia Ha habido otros comentarios, que se Alemania, que se no se donde Principalmente ha sido Francia, así que a Francia va A Francia mandaremos al jugador Hombre, hay que decir que franceses hay Franceses en plantilla, ahí está Benzema Está Fernan Mundi Está Eduardo Camavinga Y ya, ¿no? Esos tres El año pasado estaba también Rafael Varane Que ya no lo está, pero bueno, con tres franceses en plantilla Creo que es un buen país al que mandar En Madrid siempre ha tenido buena relación con los franceses Así que, perfecto He avanzado ya el primer día Y bueno, a ver, lo he avanzado porque he hecho los tres entrenamientos de ese día También es otro tema Que os pregunté Queríais que hiciese los entrenamientos fuera de cámaras Me parece lo más lógico Así que Los iré haciendo fuera de cámaras Los iré haciendo Entre episodios Entre el episodio uno y el dos Pues he hecho tres entrenamientos O dos entrenamientos Y entre que acabe este Y el comienzo del siguiente Pues ahí avanzaré los días que puedo avanzar Y también haré algunos entrenamientos No he querido avanzar más este día dos Pues como es el comienzo de la serie y tal Me ha llegado también aquí el mensaje de Benzema Que hay que leerlo Me lo tomo con calma ¿Vale? Pero a partir del siguiente episodio Pues Si termino, por ejemplo Vamos a coger aquí el calendario Si termino, por ejemplo A 20 de julio Y no tengo partido Hasta el 14 de agosto Pues hombre Si no me llegan mensajes importantes Ni me llega nada importante Todos esos días Voy haciendo los entrenamientos Y los dejamos ya preparados Para el resto de la serie Lo bueno es que se mantienen Todo el modo carrera Así que bueno Pues eso Se hace una vez Y listo Benzema Que me da la presentación Como capitán del equipo Realmente el capitán es Marcelo Pero Claro El capitán es Marcelo Pero Es el capitán No sé En los entrenamientos Era el capitán Porque claro Los partidos El capitán va a ser Karim Benzema Muy buenas Me gustaría darte la bienvenida Al Real Madrid De parte de todo el equipo Muchas gracias Karim Qué ganas de conseguir logros Qué ganas de conseguir logros Karim Benzema Por supuesto Y aquí el mensaje De que acabo de mandar El elogeador A Francia Vale Con eso diría que está Todo listo Vale Está todo listo También he cambiado Lo de aquí De De la red global De traspasos Vale chicos Aquí Bueno pues he puesto Lo que pongo siempre Calidad de titular 5 años de contrato Calidad de titular Solo uno Clase mundial 5 y 1 Prometedor hasta 23 años Con 5 Máximo de contrato Y aquí con solo un año De contrato Jugadores prometedores De máximo 22 Y aquí también me queda El tema de De los ojeadores estos Que de hecho Vamos a ver si tenemos Si hueco hay Hueco hay para contratar A uno más Y además Vamos a mandarlos por ahí Tenemos este en Alemania Este en Francia Nos falta uno en la Premier Y otro en Italia Así que vamos a mandar Uno a la Premier Y otro y tal Para tener la red global De traspasos A tope A tope a tope no Porque los ojeadores Estos no son los mejores Pero bueno La tenemos Bastante bien La tenemos bastante bien La red global De traspasos chicos Así que no Eso también Solucionado Pues chicos Sin más Vamos a Comenzar Vamos a comenzar Y vamos a empezar aquí A avanzar días Tenemos aquí lo de Gestionar las interrupciones Vale Que esto es algo nuevo Es FIFA 22 Vale Detén Con mensajes de correo electrónico No me detengas Con los entrenamientos Al menos no ahora Después yo ya Cuando esté Fuera de cámara Si tenga que estar Haciendo entrenamientos Evidentemente Pararé día a día Pero está entonces Pasando Entonces pasando bastante Del tema Como vamos a pasar hoy De jugar partidos O de O de verlos En simulación visual Eso no sé si quiero Demasiado claro En primer episodio Si no lo cuento ahora Lo que haremos será Simular rápido La mayoría de partidos En simulación visual Hablaremos los partidos Clave de la temporada Es decir Con el Madrid Por ejemplo En liga Pues simulación visual Será contra Barça Atlético de Madrid Sevilla Villarreal Betis Real Sociedad Valencia Más o menos Serán esos equipos En Champions Partidos de fase de grupo Será En este caso La fase de grupo Que tenemos Será contra el Inter En los partidos De simulación visual Y Después para La Copa Bueno la Copa Las últimas rondas de la Copa Y por supuesto Todas las eliminatorias De la Champions En caso de De llegar a ellas Que entiendo que Que sí Así que Nada Para estos partidos Primeros que son De pretemporada Y tal Está el equipo ganando Soltura Pues pasando un poquito Está el City por ahí Quizá la final Quizá la final Si veo que es que Contra un equipo interesante Si la podemos ver En simulación visual Podríamos Podríamos hacerlo Pero para empezar Vamos a probar El equipo así Simulamos rápido No voy a hacer cambios En el once Estamos empezando La temporada Simplemente Así que Vamos con esto Que es lo mejor Que tenemos Ya lo vimos En el episodio anterior Y deberíamos ganar Uy Ganamos Y ganamos justitos Con ese gol En el 85 De Vaso Ha marcado Casemiro Y ha marcado Pony Que Que interesante ¿No? Como interesante Es que ha perdido El City Gol de Casemiro Y de Kroos Comienzan Comienzan Los centrocampistas Marcando Sorprende Sorprende No te olvides De usar los cambios Me dice el segundo entrenador Señor segundo entrenador Sé que puedo hacer Siete cambios Como también Tiene que saber usted Señor entrenador Mira Estamos empezando Vamos a ver en visual Este contra el City Vamos a ver en visual Este contra el City De la pretemporada Porque así además No me están reclamando Esto de los siete cambios A ver Sé que hay siete cambios Pero en la simulación rápida Yo no gestiono los cambios Así que No puedo hacer No puedo hacer magia Voy a quitar a los jugadores Que estén por debajo de 90 En forma física Porque estamos en pretemporada Ahora hay muchos entrenamientos Los jugadores No están bien de forma Son varios partidos seguidos Así que Mira Todos los que estén por debajo De 90 de forma Los quito Que descansen un poquito Y ya está Y no pasa nada Casemiro Vamos a meter a Valverde Aquí en la media punta Vamos a dar entrada A Asensio Arriba Benzema está en 92 Bello en 95 Vamos a quitar a Eden Hazard Para dar Entrada a Vinicius Y con eso Lo tendríamos Vale Con esto más o menos Lo tendríamos todo listo Bueno Vamos a poner por aquí A Isco Vamos a poner A Dani Ceballos Para tener gente fresca Ahí en el banquillo Y aquí ahora Tema de instrucciones A Valverde Le vamos a poner Ataque equilibrado Y que entra a rematar Sí No lo vamos a dejar Atrás estático Como Tony Kroos Vale Venga Vamos a ver En simulación visual Este partido Contra el Manchester City He dicho que no Pero bueno Pues sí Vamos a ver este del City Me parece interesante Para ver un poquito Al equipo Juegan bastantes Suplentes Y oye Para ir empezando Para ir entrando Ya en dinámica De De modo carrera Puede ser interesante Ver este primer partido Como me dijisteis Solo vamos a ver Las mejores jugadas Del partido Entonces Solo vamos a ver Pues las mejores jugadas De este partido Contra el Manchester City Si no hay goles Pues no veremos nada Y si hay goles Pues veremos los goles Y un poco más Ojo Vinicius Busca Asensio Salva Ederson Corner Ojo Vinicius Va a sacar el centro Va a llegar Benzema De cabeza Y ahí está El primer gol Al City La verdad que no estamos Jugando nada más A descanso chicos 0-1 Ahí veis estadísticas 54 de posesión Un tiro más Es el City 4 nuestros 3 oportunidades Nosotros Vamos a por la segunda parte A ver si marcamos Algún gol más Supongo que haré cambios Por el tema físico O al verde El disparo Salva Ederson Corner Oh Como ha entrado Ika Mabin En carrera Para marcar En el primer balón que ha tocado Tío 0-2 Increíble Ojo ha habido penalti Pues ha habido penalti A Luka Jovic Después del pase de Vinicius Al lanzamiento Rodrigo Bueno Al lanzamiento yo Al lanzamiento yo ¿Quién va? ¿Quién va al lanzamiento? 34 ¿Rodrigo es el que mejor atributo tiene? Tiraría con Jovic Pero claro Teniendo Jovic el atributo que tiene Teniendo Rodrigo el que tiene Como que vamos a tirarlo Con Rodrigo Goez ¿No? Y vamos a tirarlo Y vamos a marcarlo Con Rodrigo Goez 0-3 Chicos Se acabó el partido Ganamos al Manchester City Por 0-3 Confío en el proceso No sé que es eso No sé que es eso Pero vale Confío Yo confío En el proceso Ahí veis los cambios Que he hecho Vale Que han sido bastantes Bueno El máximo Básicamente He cambiado a todos los jugadores El Loni, Marcelo, Ceballos, Camavinga, Isco, Rodrigo Y Jovic se han salido del campo Un tiro tirado al Manchester City 7 nosotros 5 oportunidades de gol Y ahí lo veis chicos Pues 3 goles 3 goles La verdad Manchester City Es un muy buen comienzo Y oye Pues solo nos queda Celebrarlo Y felicitar a nuestros jugadores Una cosita que quería comentar Vale Pensé que se vaya ya mucho el vídeo Que tendría que haberlo comentado al principio Pero se me ha olvidado Es Que Eh Chicos El año pasado La Superliga En la Superliga Europea Esta que Que hicimos De Florentino y tal Hice unas reglas De inscripción de plantilla Unas reglas Muy básicas Que son básicamente Utilizar A 25 jugadores Que de esos 25 jugadores 3 Sean canteranos Y Hacer un máximo De 5 transferencias Por temporada Con transferencias Me refiero a Sacar del 11 A Bale Vender a Bale Y fichar a Kilian En Mappé Una transferencia Es eso No es Una transferencia Vender a Bale Y otra transferencia En Mappé No Una transferencia Es un cambio A la plantilla Sea quien sea Vale Si os gustaría Que para esta serie Y para el resto Que vamos a tener De modo carrera Tuviésemos Estas reglas De inscripción De plantilla Pues dejadme En los comentarios Vale Yo creo que Puedo hacerlo Interesante Vale Así no veríamos Por ejemplo Que de una temporada A otra Cambio 15 jugadores Y así por ejemplo Pues tendríamos Una plantilla De 25 jugadores No una plantilla De 40 jugadores Vale Yo creo que haría Esto interesante También Cuando hablo De 3 canteranos Hablo de 3 canteranos Del juego Para la primera temporada Evidentemente es imposible Porque no da tiempo Pero a partir De la segunda temporada Podríamos tener 3 canteranos En plantilla ¿Qué os parece esta opción? Dejame en los comentarios En el Madrid Por ejemplo Si tuviésemos que hacer eso ¿Cuáles serían Los 25 jugadores? Pues evidentemente Hasta el dorsal 22 Son 11 titulares 11 suplentes Y después incluiríamos Yo creo No sé si hay isco No sé si hay isco Teniendo en cuenta Que tiene un año de contrato 29 años ya A ver Seguramente isco Sí Lo incluiríamos Isco Ceballos Y Pues no sé si Mariano O me buscaría Alguno del filial Antonio Blanco Miguel O bueno no Realmente Realmente a ver A ver Son 25 jugadores Pero los menores de 21 No cuentan Vale Los menores de 21 No cuentan Es decir Antonio Blanco Marmin Miguel Arribas Luis Carbonell Nakai Talazar Todos estos Podrían jugar partidos Porque son menores de 21 Es decir Para incluir 25 Puede incluirlos a todos En este caso En el modo carrera de Madrid Podría incluir a todos Porque son 22 hasta Rodrigo Mas isco Ceballos Mariano 25 Y el resto son menores de 21 Así que podría incluir a todos Dentro de la inscripción de plantilla Vale O bueno Inscribiría 25 Digamos Entre comillas Y después el resto Como son menores de 21 Podrían jugar Vale No habría problema Para que juegas Si os gustaría Que hiciese esta regla Ahora mismo en el Madrid No afectaría nada Pero quizá en un futuro Sí afectaría Porque empieza a fichar jugadores No sé qué Y sobre todo Para el tema de No hacer cambios De 10 jugadores Por temporada ¿Sabes? Creo que podría ser interesante Así que os leo en el chat Chicos En el chat En comentarios A ver qué opináis Sobre este tema Me parece interesante Si a vosotros también Lo podríamos aplicar A partir de A partir de ya A partir de ya Vamos con el tercer partido De la pretemporada De momento hemos comenzado Muy bien Con dos victorias Vamos a continuar Con las rotaciones Vamos a continuar Con las rotaciones En este caso Mondi Que no ha descansado antes Que descanse ahora Dejo de Marcelo Marcelo o Miguel Pregunta seria Marcelo o Miguel Pregunta seria Marcelo o Miguel Hombre Ves estadísticas Y evidentemente Marcelo es superior Ahora bien Es rentable Apostar por Marcelo Pues no lo creo No lo creo Vamos a apostar Por Miguel Gutiérrez Le vamos a empezar A dar ya minutos A Miguel Gutiérrez Porque ya sabéis Lo que pasa Con los jugadores jóvenes Si no le dan minutos Empiezan a perder potencial Y no queremos eso Y arriba Antes ha sido titular Vinicius Que ahora lo sé a Rodrigo Y en punto de ataque Luka Jovic Luka Jovic Luka Jovic Vamos a convocar también Vamos a convocar A Mariano Vamos a convocar a Mariano Porque es un jugador Que hay que vender Y que Que los equipos Lo vayan viendo Vale Que los equipos Lo vayan viendo un poquito De hecho mira Vamos a dar minutos A Antonio Blanco Vamos a dar minutos A Eduardo Camavinga Y vamos a dar minutos De Bayos No ha tenido malos minutos De Bayos No ha tenido malos minutos Antes Lo comento así Porque me parece Me parece que no ha estado mal Vamos a dar minutos A Arribas Y central No está Víctor Chust Si no lo sacaría Está en el Cádiz Cedido como sabéis Si no lo sacaría Aquí unos minutos Pero yo creo que así está Así está bien Así está bien Así está bien Que vayan Que vayan fogueándose Algunos del Castilla Que vayan teniendo minutos Miguel Gutiérrez Antonio Blanco Creo que son jugadores interesantes Y lo que pasa Lo que pasa En el modo carrera Con la simulación rápida Cuando haces estas cosas Es que te gana El Algilal Esto es lo que pasa Cuando te dan Por hacer rotaciones Por dar oportunidades A los jóvenes Esto es lo que pasa Chicos Esto es lo que pasa Sacas a Miguel Gutiérrez Y a Antonio Blanco Que aseguran que son mejores Que los jugadores del Algilal ¿Y qué pasa? Que te ganan el Algilal Eso es lo que pasa ¿Eh? Eso es lo que pasa Sacas a 3 el Castilla Miguel Antonio Blanco y Arribas Y dice el juego Pues mira Pues no vas a ganar este partido Esto es lo que pasa Con la simulación rápida Que es una mierda Es una mierda La simulación rápida Le pegas 6 tiros 5 oportunidades Ellos te tiran 2 tiros Y te marcan 2 goles Que bien ¿no? Que Que guay Que guay ¿no chicos? Que guay Que pasa si yo meto simulación rápida contra el Bayern Es probable que pierda Es probable que pierda Mira Mira como Este episodio va a ser Este episodio va a ser la pretemporada Vale va a ser la pretemporada Vamos a hacer el torneo de pretemporada completo Y ya en el siguiente empezaremos la liga Como hay tiempo Queda tiempo de episodio y tal Vamos a hacerlo en simulación visual Como de todas formas después solo vais a ver las jugadas importantes Tampoco vamos a tardar mucho Va a ser Va a ser algo rápido Entonces vamos a hacerlo en simulación visual Nos acercamos más a la victoria con la simulación visual Que con la rápida Y Y oye Es un partido contra el Bayern Está bien Está bien Creo que está Creo que está bastante bien Así que vamos a Vamos al lío chicos Vamos al lío Sin Sin tonterías de por medio Si es posible Si es posible Sin tonterías de por medio ¿no? Sin que el juego Haga cosas Haga cosas raras Como perder contra el álgilal Pegando el álgilal dos tiros A ver si es posible A ver si es posible Combatir contra Contra eso Oye Marvin tiene secundaria lateral derecho Esto es cierto ¿Cuánto pierde? Bueno a ver Tiene secundaria Tiene secundaria Bueno de terciaria Lateral derecho Pero pierde 24 puntos Es decir Tendría 43 y media Como lateral derecho El señor Marvin Que tiene 19 de defensa Ponerle lateral derecho Como posición terciaria Es Reírse de la gente Señores de Señores de EA Sports Eso es reírse de la gente Bueno vamos a jugar así Vamos a jugar así Entra Vinicius Entra Nacho Y ya está No entra nadie más En principio De aquí del banquillo No voy a sacar a nadie A esta camaminga por ahí Pero no lo voy a quitar en principio No Nada lo voy a quitar Vamos a dejarlo así chicos Y vamos a enfrentarnos Al Bayern de Múnich Lo vamos a hacer en simulación Visual He dicho que íbamos a hacer rápida Bueno vamos a hacer visual Vamos a hacer visual Al menos para estos partidos De la pretemporada Ya cuando empecemos la liga Ya habrá que hacer simulación rápida Y si perdemos contra equipos Como el alquilar En la liga española Pues perderemos Pero Es lo que hay Chicos En finales En torno a la pretemporada Vamos allá Ojo Modric Pero bueno El gol que ha marcado Modric Estamos locos Increíble Este Modric El VCO Cuidado Cuidado Vinicius Casemiro Vence más Albonoyer Chicos Al descanso 1-0 Con ese gol de Luka Modric Tres tiros De momento No ha tirado al Bayern Vamos a por más Uff Salvo Gurtua Salvo Gurtua Y volvió a salvar Gurtua Vale Estamos Sufriendo un poco Eh Chicos Me acabo de dar cuenta De una cosa Estoy en el descanso Estoy en el descanso No Estoy en el minuto 70 y pico He cambiado las instrucciones Y cuando he entrado Para cambiar una Me he dado cuenta De que se han reiniciado Todas Y las he cambiado Mirad Marvin Quedarse atrás Volvemos al partido Entro otra vez A cambiarlas Y otra vez Se pone todo equilibrado Eh Bueno Pues parece que Ya hemos encontrado Bug Interesante Y es que las instrucciones Cuando las cambias A mitad de partido Pues se Se buguean Y se ponen todas en equilibrado Me parece Me parece Me parece increíble Me parece increíble Oh Que buen gol Ahí está el centro de cama Bingo Y Mariano Sí Chicos Mariano Marca Última jugada de partida No va a dejarla al árbitro Pita el final Ganamos 2 a 0 El Bayern de Múnich Con ese gol de Luka Modric El segundo de Mariano Díaz Cuatro tiros Cuatro oportunidades Para nosotros Cuatro tiros Dos oportunidades Para el Bayern Que esté tapándolo Llego a la cámara Pero bueno No me lo estoy inventando Ganamos al Bayern Chicos En esta sedifinal Gana el Álgila Al Chelsea Yo no entiendo nada Con el Álgila Os juro que no entiendo nada Con el Álgila Como tampoco entiendo nada Con el tema de las instrucciones Que se pierden No entiendo nada Con el tema de las instrucciones Que se pierden Durante el partido Estaría bien Que alguien me lo explicase A ver Pero aquí están guardadas Tía Tía Aquí se están guardadas ¿Veis? Tirar diagonales Desmarcarse Quedarse atrás Aquí Casemiro Por ejemplo ¿Por qué se pierden Durante el partido? No lo sé No No lo sé No lo sé ¿Qué solución puedo encontrar? Pues Preparar No sé si Prepararlo En vez de la equilibrada Prepararlo aquí en la Prepararlo aquí en la En la defensiva A ver si así Al poner defensiva Durante el partido Si que se queda Si que se pone Se queda guardado esto O lo que sea No lo sé Vamos a probarlo Vamos a probarlo Vale chicos Esto es algo rápido Me las sé de memoria Prácticamente Las he tenido que poner Varias veces ya Crosses Quedarse atrás Esperar Rechace Libertad de movimiento No Al cross le puse Que conservase la posición Que no es demasiado rápido Cross Casemiro también Que se queda atrás Espero que entre al remate Que conserve posición Modric Rechace Libertad Azar Diagonales Desmarcarse Entrar al remate Bale Entrar al remate Diagonales Desmarcarse Benzema Centro Ataque mixto Y arriba Vale Tácticas puestas Vale Ahora mismo La táctica defensiva Tiene ya las instrucciones En el siguiente partido Que haga en simulación visual Comprobaré si esto sirve de algo O no sirve O no lo sé Quedan aquí Un par de mensajes Por leer Vale Y es el tema De los cambios de posición Parece que ya hay varios jugadores Que han cambiado de posición He puesto a Marvin por cierto Antes de la lateral derecho Ha sido bastante boquete Ha sido bastante boquete Contra Claro También contra el Bayern de Múnich Si lo vamos probando En partidos Más asequibles Pues igual funciona mejor Fútbol total Ahí está el trofeo ganado Por cambiar de posición A Fernan Mundi Al que le vamos a subir La filigrana Es que además ha subido Un punto de media Lo devolveremos a A lateral Lo devolveremos a La lateral Cuando tenga la filigrana Es a tope Y aquí Gareth Bale De medio derecho A extremo derecho Hostios Ha subido dos puntos de media Dios Es que de repente Es mejor que Asensio De repente es mejor que Asensio Este Gareth Bale Bueno Vamos a subirle Lo primero Yo creo El rendimiento ofensivo Es lo mejor Para un atacante Y por último Marco Asensio El que precisamente Estábamos hablando Que tiene 83 Como extremo derecho Como MCO Como medio centro ofensivo Pues tiene también 83 Vale Gracias por la información Vamos a ponerle Entrenamiento de pierna mala Entrenamiento de pierna mala Para Marco Asensio Vale Todo el tema de desarrollo En principio visto Vamos a avanzar Y vamos a la última parte Contra el aljilal Chicos Vamos a Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo En simulación visual Vamos a ver lo de dirección Del equipo Aquí las instrucciones aparecen Aquí las instrucciones aparecen Vale Lo que voy a hacer ahora En cuanto empiece el partido Entro a mirar Si las instrucciones Si las instrucciones Se están manteniendo O no Vale Están todos Mira El único El único Mundi Que está un poco Por debajo de 90 De forma física Pero vamos Está bien Yo creo que está para jugar Está para jugar Está para jugar Además es el último partido De la pretemporada Ya lo siguiente es la liga Dentro de Bastante tiempo Vamos a enfrentarnos Con la entrada del aljilal Lo vamos a hacer en simulación visual Vamos a comprobar Lo de las tácticas Es la final del torneo De pretemporada Y vamos a No sé A ver A ver Es que lo que voy a hacer Lo primero que voy a hacer De entrar Mirar si las tácticas Se están manteniendo No se están manteniendo ¿Qué es lo que pasa? ¿Está bugueado? Sí, está bugueado Está bugueado Es seguro La cosa es ¿Cuánto de bugueado está? Vale, parece que si no las toco Parece que si no las toco Se mantiene Parece que si no las toco Se quedan bien El problema es cuando Haces cambios Bueno, pues cuando haga cambios Veré qué pasa A ver si se vuelve a buguear O simplemente es algo visual No creo que sea visual No sé Ya iremos viendo Durante el partido Pues bueno chicos Pues no corto aquí Porque claro Es que de repente La primera jugada Coge Karim Benzema Y te hace este gol Pues nada Empezamos ganando Algilal Con gol de Karim Benzema Uh, qué combinación De Algilal Qué parada de Portugal El gol este viene De un error en el pase Y después claro Con la presión tras pérdida Van saliendo Van saltando los jugadores Y si no roban Le ganan Le ganan El hueco El hueco libre Vale que a la Algilal Era la última jugada En la primera parte Pero así yo creo Que estamos jugando Bastante mejor Y que vamos a acabar Ganando hasta el final Pues chicos Al igual que antes Al hacer los cambios Eh, desaparecen las Las tácticas Eh, en fin Voy a ver si A ver si cambio El plan de juego Defensivo Está atacando a la Algilal Pero me da igual Quiero simplemente ver cosas ¿Por qué aparece La defensiva ¿Qué pasa con la defensiva? La defensiva Sí que se guarda Vale Con la defensiva Sí parece que se guarda Pero claro Se ha guardado Como la lana También lo digo Eh, bueno chicos Pues nada pues Esto Esto es una mierda Esto es una mierda Y está bubeado Y no sé si en algún momento Lo arreglarán Espero que sí Ojo Asensio Qué bien lo ha hecho Que no venga afuera Ojo el centro De Vinicius Y el remate de Asensio Que se va a afuera otra vez Tiempo de descuento Va a recuperar El Algilal Y es probable Que esto se vaya a ir A penaltis ¿No? Esto que se va a ir A penaltis Tiempo cumplido ya A ver si pitas ¿No se va a penaltis? ¿No se va a penaltis? ¿O qué? Eh Vale ¿Se va a penaltis? Sí ¿No? Bueno aquí Aquí estadísticas El partido Mira los expected goals 2,3 para Algilal 2,0 para mí 11 tiros en Algilal Tres nuestros Increíble Yo la verdad que Estoy flipado bastante Con el partido Que ha hecho Algilal A ver tiros Que te pone la ubicación De los tiros y tal Sí te pone la ubicación De los tiros y eso Bueno pues Vale ¿Y ahora qué? Ah Y ahora penaltis Vale chicos Vamos a penaltis Final del torneo Pertemporada Vamos a penaltis Eh ¿Sabéis cómo funcionan los penaltis? Si el juego quiere ganarme Me va a ganar Vale Si el juego quiere ganarme Los penaltis Me va a ganar De hecho ya este Me lo ha adivinado Aunque no me lo ha parado Vale 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 Para Looney Bien Bien Looney Bien Looney Ahí con la coleta Luka Modric al segundo Vale Pues parece que el juego No 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 va a ponerse muy pesado Para ganarme Parece que no va a ponerse Muy pesado para ganarme el juego Vale Ahora va el tercero Eh Joder Bueno Yo bicho es que ya lo vimos No tiene mucho tributo de penaltis El juego no se va a poner muy pesado No me lo va a adivinar todos Y de hecho me ha tirado los tres Me ha tirado los tres muy fáciles Yo me he equivocado en el segundo Pero me ha tirado los tres muy fáciles De hecho ha traído afuera Y yo bicho aquí Si no sale nada raro Va a marcar El cuarto Y último penaltis chicos Ganamos el torneo de pretemporada Bueno tampoco hay que celebrar así de esa manera Por favor Relajados un poco Dejad estas celebraciones para Champions La Liga O la Copa Marca yo bicho el cuarto chicos Y con esto conseguimos El primer título Entre muchas comillas Porque eso es no mierda Esto no es oficial Ni es nada Ganamos ahora el Gilal Eso si es importante Intuición Y ejecución Muy bien Rendimiento de futbolista Modric ha sido el mejor Con 6 con 8 Para que veáis el partido Que la Copa ha sido gran cosa No habría dado Benzema Nada más empezar Y después de eso la verdad Bastantes problemas para ganar Al al Gilal ¿Esto qué es? Real Madrid Menos 3 Al Gilal 0 Bueno chicos Vamos descubriendo nuevos bugs Cuando cambias jugadores Se te pierden las instrucciones Mágicamente Aunque tú las pongas Se te pierden las instrucciones Y ahora de repente Si ganas una final Empatando en penaltis Puede ser que el resultado sea un Menos 3 a 0 Menos 3 a 0 Bueno Pues Con todo esto chicos Tenemos aquí algunos informes finales No sé qué Bueno Llevo aquí casi Casi una hora Llevo aquí casi una hora Para grabar este episodio Aunque se quedará en unos Veintipico minutos Chicos Muchas gracias por Acompañarme en este Segundo episodio En el modo carrera Del Real Madrid Quedan ahora Muchos días De aquí Al comienzo de la temporada Hay muchos días A que se sigue manteniendo Lo del menos 3 A que se sigue manteniendo Lo del Bueno pues nada Pues se sigue manteniendo Lo del menos 3 Chicos Si no hay nada importante De aquí Al día 14 de agosto Empezaremos El siguiente episodio Pues si no es el día 14 Día 12 Día 13 De agosto Y yo aprovecharé Todos estos días Que hay libres Los aprovecharé Para hacer Los entrenamientos Y no tener que volver a hacerlos En toda la serie Gracias por acompañarme Como decía en este segundo episodio Espero que os haya gustado Puedes dejar un like Y nos vemos Mañana Con más Horarios Seguramente Lunes Miércoles Viernes Es probablemente El horario que tendremos En esta serie Del modo carrera De Real Madrid En el canal Chicos Chao He ¡Suscríbete!